Para este bloque de curiosidades nos trasladamos a la empresa Darwin by Lion Bridge en San José, Costa Rica para hacer una entrevista sobre la neutralidad de la red, pero antes vamos a ver una información sobre este fin de la neutralidad de la red en Estados Unidos. A finales del 2017 la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos abolió la neutralidad del Internet, lo cual significa que las compañías proveedoras de este servicio pueden cobrarles a las empresas con sitios en la red por enviar su contenido a los consumidores de forma más rápida. Expertos en conectividad digital explican que con esta medida tener un espacio en Internet que llegue a la pantalla de los usuarios deseados tendría una versión premium que solo pagarían las compañías más grandes o en todo caso con el poder económico de hacerlo, generando así una competencia injusta para los pequeños emprendedores que incursionan en la web. Expertos de la agencia digital Darwin vaticinan que en el resto de países desarrollados la neutralidad posiblemente siga siendo la norma, pero que si se piensa en los países emergentes donde los gobiernos inclinan la balanza a favor de las megacorporaciones, la historia de desigualdad puede seguir perpetuándose. No todos están de acuerdo con la medida de ponerle fin a la neutralidad del Internet. El movimiento de protección global liderado por The Internet Association, un grupo conformado por grandes monstruos de Silicon Valley como Facebook, Google y muchos otros, están buscando aliados internacionales, por lo que los expertos lo consideran una buena movida para los gobiernos democráticos de la región y firmar su propio tratado local en pro de la neutralidad. En caso de que la última apelación presentada en la justicia estadounidense sea denegada y se levante definitivamente la neutralidad del Internet, aún queda enfrentarse al reto mayor, el Congreso de Estados Unidos, que deberá legislar al respecto para asegurarse que estas medidas no puedan ser cambiadas en el futuro, en cuyo caso todos los negocios basados en ese país que no tengan una absoluta dependencia física real, podrían llevarse su negocio a otros países. Expertos en conectividad aseguran que para Latinoamérica y el Caribe que esto ocurra podría ser una trampa o una oportunidad, ya que el reto principal de la región sigue siendo contar con una infraestructura robusta que permita alojar a las posibles empresas que decidan trasladar sus negocios desde los Estados Unidos. Bueno María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos en Curiosidades para conversar sobre la neutralidad de la red. ¿Nos puede explicar entonces un poquito en qué consiste esta nueva prohibición, bueno, qué hicieron sobre la neutralidad de la red? Claro, la explicación es bastante sencilla. La neutralidad lo que dice es que cualquier empresa que esté en la red y que tenga un espacio puede llegar a los consumidores de una manera libre. Entonces, el fin del net neutrality, de la neutralidad, lo que indica es que ahora los proveedores de servicio llamados ISPs van a poder controlar lo que llega al usuario final y la velocidad con la que llega. Esto quiere decir, en un buen ejemplo, que una persona que está iniciando su negocio en la red, como inició en algún momento Facebook, Mark Zuckerberg, definitivamente si no tiene el capital para pagarle a los proveedores de servicio para que su empresa llegue más rápido o con prioridad a sus compradores, pues entonces no va a poder competir nunca. Básicamente pone fin a la competencia darwiniana de siempre va a prevalecer el mejor y le da prioridad a las personas con mayor capital. Esto, bueno, me imagino que todo el mundo lo ve de manera distinta. Alguien lo va a ver como algo positivo y los demás van a ver como algo negativo. ¿Cuáles serían esas ventajas y esas desventajas? En este momento son mayores las desventajas. ¿Quiénes se van a ver beneficiados? Definitivamente los ISPs, los proveedores de servicio, porque básicamente nos están cobrando más a los empresarios para poder llegar a nuestros targets. Otros jugadores que se van a ver beneficiados son los marketeros, porque ellos son los primeros que van a hacer uso de este tipo de beneficio. El fin de la neutralidad pinta, por ejemplo, que vas a poder hacer deep inspections, o sea, que cada proveedor de servicio puede sacar data de uso, información personal y venderla o compartirla. Entonces, para cualquier marquetero, para cualquier marca grande, esto es súper positivo. Impacta negativamente a los usuarios finales, porque si el espacio en la red va a costar, pues quiere decir que los productos que consumamos nos van a costar. Además, lo que nos está dictando es que yo ya no tengo control sobre lo que acceso, porque voy a tener limitaciones, y mi proveedor de servicio puede decidir negarme acceso a una de mis páginas favoritas, o cobrarme por accesarla a la velocidad que yo quiero accesarla. Y, digamos, ¿cómo los usuarios podemos hacer para...? Entonces, ¿esto quiere decir que si yo voy a buscar una página que yo antes normalmente me metía para buscar X información o X producto? Entonces, si esta página ya no paga, entonces no la voy a encontrar. Hay una muy buena forma de explicar esto. Imagínate la red como una carretera. En un lado están las empresas que tienen un espacio en la red. En el otro lado estamos nosotros los usuarios. La carretera es propiedad del proveedor de servicio. Con la neutralidad, en esa carretera van todos. La empresa grande, pongámosle un nombre, Netflix, y tu empresa chiquita, Website B, que está empezando. La neutralidad dice que todos van a llegar sí o sí cuando tú los busques a la velocidad. Igual, igual para todos. Con el fin de la neutralidad, esa carretera tiene un carril más, el carril express. Y quienes pagan van a llegar más rápido. Esa es una cosa. Y lo otro, como tú preguntabas, es que mi proveedor de servicio puede del todo bloquearme de ciertas páginas si no está dentro de sus intereses. ¿Y crees que esto es una tendencia que se puede expandir a otros países? ¿No solo se va a quedar en Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo siempre hablaba del aleteo de la mariposa. Estados Unidos siempre ha sido referente en muchos ámbitos. En la tecnología no es una limitante. Y los negocios también. Yo no creo que en países con democracia sólida esto vaya a pasar. Porque ellos son garantes de las libertades. Ya estamos viendo que hay países o estados que están pasando legislación para asegurarse de que estas normas no se levanten. Pero también si vemos el estado de países emergentes que suelen favorecer capitales y suelen favorecer inversión de ese tipo, es posible que lo veamos pasar. Bueno María Fernanda, muchísimas gracias por esta explicación tan buena sobre la neutralidad de la red. A ustedes por el espacio, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, así ponemos fin a este bloque de curiosidades, pero ya venimos con más. Recientemente el mundo se sorprendió al saber que una isla de basura, principalmente de plástico, flotando en el océano Pacífico, creció al tamaño de Francia, Alemania y España juntas. Como los plásticos tardan siglos en descomponerse, muchos se preguntan si la civilización algún día se ahogará en botellas. Un increíble descubrimiento podría salvarnos, acelerando la descomposición de los plásticos. Esta máquina complicada puede contener la mejor esperanza del mundo para resolver el problema que está estrangulando lentamente nuestro planeta, los residuos de plástico. En las instalaciones de Diamond Light Source en Oxfordshire, científicos de la Universidad de Portsmouth y otras instituciones científicas intentan analizar la química de una enzima que ayuda a ciertas bacterias descomponga el plástico más común, conocido por sus siglas PET. Usando haces de luz increíblemente poderosa, John Megan y su equipo de la Universidad de Portsmouth cambiaron la estructura de la enzima y luego la reinsertaron en la bacteria para ver qué sucedería. De hecho pensamos que estábamos haciendo que la enzima fuera más lenta, cambiando unos pocos aminoácidos, pero en realidad la hemos hecho más rápida. Hemos logrado una versión mejorada de la enzima, mejor que la natural. Bajo el microscopio, los científicos pudieron ver a las bacterias comer plásticos más rápidamente. El proceso es similar al desarrollo de detergentes de lavandería en la década de 1950, cuyas enzimas se hicieron más estables, lo que les permite descomponer las proteínas y la grasa en la suciedad mucho más rápido. Y ahora podemos digerir el PET en cuestión de días, mucho más rápido que en el ambiente. Y la idea aquí es que ahora podemos hacer que la enzima sea más rápida al comprender cómo funciona. Por ahora los científicos dicen que pueden generar solo gramos de la nueva enzima. En sociedad con la industria esperan que puedan producir kilogramos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Bueno, eso definitivamente es una increíble noticia. Ahora pasamos a otro tema. Las comunidades rurales de Estados Unidos y otros países a menudo utilizan generadores de electricidad portátiles para suplir los cortes de energía. Sin embargo, el coste a largo plazo de estas máquinas es alto y necesitan de servicio periódico. Estos generadores están a punto de pasar al pasado porque están desarrollando un pequeño generador alimentado de gas natural que podría funcionar durante años. Esta máquina, aparentemente simple, tiene solo una parte móvil y puede generar casi un kilovatio de electricidad, lo suficiente para cubrir las necesidades energéticas básicas de una vivienda unifamiliar. El profesor Pardis Famuri, investigador del Linear Generator Project de la Universidad de Virginia Occidental, dice que el objetivo principal es construir una máquina que pueda operar incesantemente durante 10 años. El segundo objetivo es conseguir un 40% de eficiencia energética utilizando gas natural, y el tercero es que cueste menos de 3.000 dólares. Mientras el pistón de este pequeño motor a dos tiempos sube y baja, también empuja un imán permanente a través de una bobina de alambre de cobre, generando una corriente alterna. El pistón es empujado de vuelta hasta su posición inicial por un muelle de aire comprimido ubicado en la extremidad inferior. Según Famuri, el generador puede también funcionar con otro tipo de combustible. No solo funciona con gas natural, también con diésel. Famuri cree posible una segunda función, ya que el motor de gas genera calor. Combinando calor y electricidad, puedes integrarlo en tu aire acondicionado y en tu calefacción. Famuri estima que este proyecto, aún en fase experimental, estará terminado dentro de un año. Artur Martínez, Voz de América. Ahora pasamos a otra nota de unos animalitos que se han hecho bastante famosos por ser tan curiosos. Un documental muestra cómo los científicos trabajan arduamente para llevar a los ocesnos pandas nacidos en cautiverio a su hábitat natural. El panda gigante es un símbolo de China, pero como de esa especie solo quedan 2,000 animales en la naturaleza, los científicos de la provincia de Sichuan se dedican a aumentar la población en cautiverio. Un nuevo documental titulado Pandas ofrece detalles sobre ese programa. La bióloga Wu Rong trabajó de la mano con el naturalista y autor Ben Killam, quien se especializa en liberar en su hábitat natural a osos negros que quedaron huérfanos. Wu Rong nos visitó un par de veces y conoció a los osos negros. Fue su primer viaje y le permitió darse cuenta de que se podría hacer lo mismo con los pandas. La cinta muestra cómo Wu Rong, Killam y el biólogo Jake Owens eligen y preparan a uno sesno panda de nombre Chen Chen. El documental escrito y codirigido por Drew Fellman fue narrado por la actriz Kristen Bell. Fellman dijo a La Voz de América que el primer desafío que enfrentó fue ganarse la confianza de aquellos con quienes trabajaría. Tuvimos que ganar su confianza y ellos también tuvieron que ganar un poco la nuestra. Queríamos asegurarnos de que en verdad nos permitieran tener el acceso necesario para hacer el documental y ellos querían asegurarse de que contáramos su historia con honestidad. Durante dos años, Jake Owens trabajó con Chen Chen en los bosques de bambú de Chengdu. Eventualmente llegó el día en que ella abandonó el área para pandas cautivos por primera vez. Owens comentó a La Voz de América que su objetivo al trabajar con los científicos chinos fue ayudar a aumentar el número de pandas en la naturaleza. Ese es el punto de este proyecto, trasladar a los pandas que son hijos de madres nacidas en cautiverio y viven en lugares cuidados por humanos a su hábitat natural. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington. Desde que fue aprobado el primer sistema robótico de cirugía en el mundo llamado Da Vinci, casi 4.000 de estas sofisticadas máquinas han sido utilizadas en salas de operación y gracias a los avances de estas tecnologías, un grupo de cirujanos está desarrollando un sistema para hacer más precisas las intervenciones. En primer lugar, que quede claro, la cirugía robótica no es realizada por robots. La hace un cirujano altamente entrenado. El robot es un facilitador, es un instrumento que miniaturiza los movimientos de mano del cirujano. Así que los brazos robóticos o instrumentos pueden llegar a partes del cuerpo que, de otra manera, no podrían ser alcanzados fácilmente por las extremidades humanas. Sentado en una estructura cercana de comando, el cirujano puede ver dentro del cuerpo del paciente y mover los instrumentos con alta precisión, eliminando el temblor normal de las manos humanas. La operación es menos dolorosa, la pérdida de sangre es mínima y la recuperación más rápida. Sin embargo, el entrenamiento y la manera como el cirujano trabaja con los robots son subjetivos. Si tomamos la misma operación y tenemos múltiples cirujanos, cirujanos expertos, que la evalúan, el procedimiento podría tener posiblemente diferentes evaluaciones de cada cirujano. El Dr. Hung y su equipo están intentando desarrollar un método de evaluación objetivo y sostenible. El sistema, llamado D.V. Logger Black Box, recoge los datos desde la máquina Da Vinci basándose en los cuatro pasos básicos de una operación, por ejemplo, en un procedimiento que involucra la glándula prostática. Vemos claramente que los cirujanos expertos realizan estos cuatro pasos de manera más eficiente y vemos también que estos pasos tienen algunas características que son diferentes de las que aplican los principiantes. El Dr. Hung puntualiza que el D.V. Logger Black Box es una herramienta de investigación y hasta ahora no tiene uso clínico. Sin embargo, ayuda a entender más cómo un experto cirujano robótico trabaja, con el objetivo final de hacer todas las intervenciones de manera más segura para el paciente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a ver unas pequeñas cápsulas donde uno puede ahora hacerse controles de salud. Hacerse controles de salud ahora podría ser tan fácil como ir al supermercado. Esto puede parecerse a un vehículo de transporte personal de la era espacial, pero en realidad es una clínica de salud personal de la era espacial. Bodio, una empresa de tecnología con sede en Dubái, está desarrollando estos módulos de salud operados por inteligencia artificial que permiten a los clientes hacerse un chequeo regular sin tener que ingresar al consultorio de un médico. El proceso comienza cuando los clientes ingresan a la cápsula. Luego, el software los guía a través de un conjunto de movimientos y pruebas consecutivos, muchos de los cuales usan los mismos dispositivos médicos que se encuentran en las clínicas. Dentro de la cápsula lo que monitoreamos es azúcar en la sangre, presión sanguínea, composición corporal, lo que es masa de grasa, masa muscular, hidratación, altura y peso. Luego, esa información puede ir a los hospitales, pueden monitorear la información y si hay un problema, pueden llamar al posible paciente o cliente e ingresarlo antes de que se convierta en un problema grave. Después de una sesión que dura de 8 a 10 minutos, la cápsula muestra los resultados y les envía una copia por correo electrónico. Bodio planea tener las cabinas en centros comerciales, farmacias, gimnasios e incluso supermercados. Las cápsulas estarán en lugares de fácil acceso para el público. La idea detrás de esto es que sea intrínseco a tu vida, para que sea fácil de usar. La empresa trabaja con el Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos para que las cabinas estén en pleno funcionamiento en la segunda mitad del año. Luis Alberto Facal, Voz de América. Un científico británico propuso un nuevo enfoque para enfrentar la malaria. Es por esto que se está desarrollando una droga contra esta enfermedad diseñada no para humanos, sino para mosquitos. El ciclo de vida del parásito de la malaria comienza cuando un mosquito infectado pica a alguien, permitiendo que el parásito se multiplique en el torrente sanguíneo de esa persona. Cuando un mosquito no infectado pica al humano ahora infectado, desencadena la etapa de reproducción del parásito, convirtiendo al mosquito en un portador. El profesor Jake Baum y su equipo de investigadores han identificado compuestos que creen podrían prevenir la etapa de reproducción, que teóricamente podría detener la propagación del parásito. La mayoría de los antipalúdicos de primera línea que se han desarrollado y desplegado hacen un trabajo realmente bueno al tratar a ese niño en la clínica. El desafío es que la mayoría de ellos no funcionan contra esos parásitos en etapa sexual. Entonces, usted ha salvado al niño, pero no ha hecho nada en términos de transmisión de malaria en un sentido comunitario. El equipo de Baum ha ideado un método que puede detectar hasta 300 compuestos, simultáneamente, en busca de aquellos que pueden inhibir la reproducción del parásito dentro del mosquito. Baum propone un medicamento combinado que pueda tanto tratar la enfermedad como evitar que los mosquitos la contraigan. Me gusta mucho la frase, el antimalárico altruista, porque es la idea de una droga que se dará, que no se trata de tratarse a uno mismo, sino de tratar a su comunidad. El tratamiento propuesto se produce en medio de nuevas pruebas que sugieren que el parásito transmitido por mosquitos se está volviendo resistente a los medicamentos antipalúdicos actuales, lo que obstaculiza el objetivo global de erradicar la malaria para 2040. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y tras el lanzamiento de una nueva sonda de la NASA, la búsqueda de nuevos mundos fuera de nuestro sistema solar entró en una nueva etapa. Localizar exoplanetas capaces de contener vida es la misión del Satélite Transitorio de Reconocimiento de Exoplanetas, o TESS, por sus siglas en inglés. La sonda buscará nuevos planetas que orbiten una estrella similar a la manera en que la Tierra gira alrededor del Sol. Examinará casi todo el cielo, hurgando entre cientos de miles de millones de estrellas en busca de nuevos planetas en órbita alrededor de estas otras estrellas. TESS dividirá el cielo en secciones, buscando en cada sección durante 27 días antes de pasar a la siguiente área. Cuando haya terminado, habremos recorrido un 80% del cielo en busca de señales de exoplanetas. TESS reemplazará al telescopio espacial Kepler, que fue lanzado en 2009, pero que en breve se quedará sin combustible. Kepler descubrió alrededor de 2.600 exoplanetas confirmados, pero todos ellos están distantes. TESS, sin embargo, tomará dos años en la búsqueda de nuevos mundos, pero cerca de nuestro sistema solar. Podemos hacer mediciones de seguimiento como la masa del planeta, mirar la atmósfera y buscar agua, vapor e incluso señales de vida en el planeta. Los científicos esperan algún día... ...robots a esos planetas para una mayor exploración. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington. Para finalizar el programa, que les recuerdo, pueden encontrar en Facebook y en YouTube, donde pueden interactuar con nosotros. Vamos a ver imágenes de las hermosas playas, montañas y animales de Costa Rica. Nos vemos en un próximo Curiosidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!